El equipo lo merece porque jugamos bien, fuimos mejor en las dos eliminatorias y así que el equipo está de enhorabuena. Llegaste a temer cuando el Atleti marcó el 2-0 de Ciroiet. Ya, por eso es el fútbol. Atleti sabemos que entra muy bien, ha tenido la suerte también de marcar los dos goles, pero el equipo experiente como es la nuestra, sabemos que si hiciéramos un gol, los matábamos y fue lo que ha pasado. Atleti ha jugado muy bien, pero nosotros somos Real Madrid y tenemos más experiencia y demostramos. Os habéis quitado al Bayern de encima, os habéis quitado al Atlético de Madrid de encima, os queda la Juventus, camino complicado este año. Bueno, nada es fácil, para ganar la Champions hay que luchar hasta el final, pero el equipo está bien, es una final 50-50, todo puede pasar, pero yo veo el equipo bien y vamos a disfrutar la final y ganar. Creo que eso es clave, esa frase que acabas de decir del equipo está bien. ¿Cuál es el truco para que lleguéis todos enchufados, da igual que los indiscutibles, los que están en el banquillo, todos enchufados y preparados? Bueno, el equipo está muy bien, los que juegan, los que juegan menos, cuando tienen oportunidad, pues dan siempre su mejor. Por eso tenemos una gran plantilla, tenemos varias opciones y por eso demostramos todas las semanas, cuando juegan unos, cuando juegan otros y todos los que juegan, pues tendrán a dar su mejor. El equipo lo está demostrando que es muy completa, tanto los que juegan más veces, los que no juegan tanto. Y por eso estamos muy bien y como he dicho antes, hay que ganar la Champions ahora. Has hablado del colectivo, pero a nivel individual te pregunto por tu clave. En Múnich me decías, dice, he descansado. ¿Cuál es la clave de estas rotaciones? ¿Ha seguido un plan especial para llegar así? El trabajo que Mister está desenvolviendo es muy bueno. Como te he dicho antes, el equipo está jugando muy bien, los que están jugando más, los que están jugando menos, están todos enchufados y a nivel personal, pues yo me encontro bien. Demostraron los partidos clave que estoy con el equipo, como siempre. Y por eso, obviamente que estoy muy contento. Como he dicho algunas veces, me preparé bien para estar bien en la fase final. Y los resultados toman a vista. ¿Te ves en la final levantando la duodécima? Bueno, ahora por la liga. Por la liga, porque queremos mucho ganar la liga. Y después tenemos tiempo para preparar la final de la Champions. Pero yo estoy con mucha ilusión y ojalá que el Real Madrid pueda ganar. Solo un mensaje, tirando de capitanía para la gente, para la afición. Bueno, muchas gracias por el apoyo que nos dieron hasta ahora. Y nos vemos en Cardiff. Gracias.